Hola familia, hermanito y hermanita de la luz, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, aquí a Rafael Tarosevilla. Hoy vamos a hacerle una pregunta súper súper importante a los seres de la luz. Vamos a preguntarle si esa persona por la cual tú te muestras interesado o interesada realmente te conviene, te conviene ese amor, te conviene una relación con esa persona. Es lo que vamos a poder averiguar y para eso voy a poder hacer una tirada desde hace ya mucho tiempo con el Tarot Raider. Es mi favorito, el Tarot Raider. Bueno, pues vamos a preguntar si esa persona es la adecuada para ti. Para eso vamos a concentrarnos o mejor dicho, ayúdame a concentrarnos en esa persona. Vamos a poder ver si esa persona es la que te conviene realmente. ¿Te conviene realmente esa persona? A ver, ¿te conviene realmente esa persona? Bien, vamos a poder ver. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Pero vamos a contar con una colaboración extra. Vamos a pedirle a las hadas, con el oráculo de las hadas, que ayuden a la primera consulta. A ver cuál es el mensaje que tienen las hadas para la primera consulta. Lo ponemos por aquí. Vamos a preguntarle también a los unicornios cuál es el mensaje que tienen para la segunda consulta. Y a ver cuál es el mensaje y lo ponen por aquí. Y le vamos a preguntar también a Los Ángeles, por cierto, como hemos dicho al principio, cuál es el mensaje que tengan para la tercera lectura. Y lo ponemos por aquí. Así que primera lectura, segunda y tercera. Elige la que creas conveniente. Ya sabes que puedes parar el vídeo. Bueno, vamos por la primera opción, que sería esta. Primera, segunda y tercera. Dejamos esto por aquí. Y vamos con la primera opción. Vamos a ver si esa persona te conviene realmente. Vale. Bueno, pues la respuesta es un sí. Y lo estáis comprobando. Siempre digo lo mismo. Acerco mucho la cámara para que podáis ver que realmente estoy interpretando la carta. Las cartas, cartas, cartas. Más de una. Estoy interpretando la tirada. El haz de oro nos confirma positivamente que es una persona que te conviene. Y te conviene por diferentes cuestiones. La emperatriz es el único arcano mayor que vemos aquí. Siempre vengo diciendo a la gente que enseño tarot y a ti mismo también o a ti misma que en una tirada si salen muchos arcanos mayores significa que la energía se está moviendo a grandes cantidades y eso es evidentemente muy positivo. Pero cuando salen en dominancia de arcanos menores la energía fluctúa. La energía no es tan poderosa. No es tan intensa. Bueno, el único arcano mayor que vemos aquí es la emperatriz, donde vemos una gran atracción entre vosotros dos donde en teoría, porque esto es un vídeo interactivo generalizado, no es una consulta personal basta que yo diga esto para que me ponga aquí debajo alguien. Bueno, es que todavía no hemos tenido nada. Yo no he hablado nunca con él o con ella. Bueno, se sobreentiende evidentemente que la mayoría de las personas que están consultando en esta primera acción algo habéis mantenido o habéis tenido con la otra persona. La emperatriz nos habla de algo muy fructífero. Nos habla de algo muy positivo. Nos habla de belleza. La emperatriz es algo, es una energía que resalta nuestra belleza física. A nivel mental también se producen bastantes creaciones, siempre positivas, siempre positivas. Y como podéis comprobar, su vestido está adornado de una fruta que es la granada. Es algo muy dulce. La relación con este hombre, con esta mujer puede ser muy dulce, puede ser muy próspera, puede ser muy sexual, porque para quien no lo sepa, la emperatriz habla mucho también de buenas relaciones sexuales. Y de libertad para poder vivir la relación, libertad para poder expresar todo aquello que vosotros dos queráis deciros, y libertad entre vosotros o de forma cotidiana, y libertad para poder vivir vuestra vida a vuestra manera. Esto parece una canción de Julio Iglesias, pero no, no lo es. Libertad para poder vivir la vida a tu manera. No, no es una canción de Julio Iglesias, no. Pero ¿qué es lo que pasa? El día de basto nos habla de situaciones un poquito complicadas, porque al principio, sobre todo, al principio de vuestra relación, da igual el tipo de relación que tengáis, da igual. Si es una relación clandestina, si es una relación a distancia, da igual el tipo de relación que tengáis. Si es una relación de idas, venidas, discutís, os alejáis, da igual. Entonces, nos indica el día de bastos que hay situaciones difíciles de resolver muchas veces. No todo es tan positivo, no todo es tan sexual, no todo es tan pasional, no todo es tan electrizante, ¿no? Siempre hay cositas que hacen, por ejemplo, que cuando estás atravesando un periodo bastante bonito en la relación con esa persona, te tienes que alejar, o tú, o se aleja la otra persona por diferentes motivos. Uno de los motivos por los cuales nos están hablando aquí es el trabajo. Uno de los motivos que hace que esta buena, súper, súper racha no continúe es porque esta persona, o bien tú, o bien la otra persona, se tiene que alejar por trabajo. También nos habla como que hay aquí, yo no diría que un sometimiento, yo no diría que un encarcelamiento, pero que sí como una obligación bastante intensa, bastante intensa, hacia la familia. O puede ser por tu parte, o puede ser por la parte de la otra persona, por eso hace tantos, tantas veces, nos indica aquí el día de bastos, esos problemas, esos agobios, esas cosas, esos problemas no resueltos. Pero, aún así, la relación continúa siempre hacia adelante. La sota de copas, por si tú tenías algún tipo de duda, si esta persona solamente quiere estar contigo como si fueras un pasatiempo, como si fueras un juguete, utilizarte como si fueras un juguete, no, no. La sota de copas nos habla de amor. La sota de copas nos habla de comunicación amorosa. A lo mejor haya habido un enfado. Puede que haya habido un enfado entre vosotros, un distanciamiento entre vosotros, bueno, pues no te preocupes por ese distanciamiento, porque volverá a haber comunicación entre vosotros, una llamada, un mensajito, bien, cualquier cosita así que haga que intentéis arreglar lo vuestro, si ya ha habido cualquier tipo de problema, vais a poder resolver vuestra situación de forma amorosa. Repito, si tú tenías una duda, este hombre solamente quiere estar conmigo por sexo, solamente le intereso de esa manera, a ver si solamente me va a querer engañar, y una vez que ya tenga lo que quiera, se va a alejar de mí, el hombre o la mujer, porque también hay mujeres que actúan así, no solamente los hombres, no. Hay sentimientos amorosos entre los dos. ¿Eso qué va a producir? Bueno, pues por fin, después de tantos problemas, como vemos aquí, después de tantas dificultades, sí que esta buena racha que tú muchas veces has querido que se prolongue en vuestra relación, por fin va a tener continuidad. Por fin va a tener continuidad. Y aquí nos hablan. Si os falta trabajo, alguno de los dos, nos habla el haz de oros de la posibilidad de poder trabajar, pero en un buen trabajo, con bastante estabilidad, y un buen dinerito. También el haz de oros nos habla de la prosperidad que va a llegar a vuestra relación, a diferentes niveles. A nivel económico, porque sin dinero en esta vida, pues no se puede vivir, pero bueno, cuando hay amor de verdad, se lucha contra todo, contra la falta de dinero, contra los problemas de la familia, contra los problemas del distanciamiento, se lucha contra todos los problemas. Y vais a alcanzar una nueva fase en vuestra relación. Amor, prosperidad, abundancia, grandes relaciones íntimas, así que bastante positivo todo. Confía en ti mismo, es el mensaje, o en ti misma, es el mensaje de las hadas. Confía en ti misma, porque, o en ti mismo, porque esta relación sí que merece la pena, esta persona sí que merece la pena. Bueno, dejamos esto por aquí, recogemos estas cartitas, y ahora vamos con la número dos, que tiene el mensaje de los unicornios. Vamos a ver si esta persona te merece la pena. Bueno, es una tirada bastante difícil, bastante complicada, como estáis viendo aquí. Voy a intentar aclararlo bastante, para que no tengáis ningún tipo de problema. Aquí lo que nos indican es que esta persona, con una fuerza bastante importante, parece que es alguien que tiene un magnetismo especial, ¿verdad? Parece que es alguien que, bueno, que puede llamar a mucho la atención, es alguien que muchas veces es una persona muy coqueta, le gusta que las demás personas se fijen en él o en ella, suele ser una persona o suelen ser personas bastante pasionales, y algunas veces, como siempre, en los extremos, no está la felicidad, está en el término medio. Parece que esta persona vive con demasiada pasión y le gustaría vivir con demasiada pasión la vida y las relaciones amorosas. Entonces, viendo el final de la lectura, no es una persona que te convenga para casarte con él o con ella. Eso no. Si tú lo que quieres es tener una relación con esa persona, especialmente con ella, para poder saber, para poder vivir con él o con ella, va a ser la persona de mi vida, va a ser el amor, mi amor verdadero. Yo, eso aquí, en esta tirada que no es personal, no es una tirada privada, para una tirada privada ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo, no, no es la persona que más te convenga. Ahora, para poder divertirte con esta persona, es una persona con muchos encantos, es una persona con muchos recursos, es una persona con una química especial. Con esta persona, aburrir, no te vas a aburrir porque siempre es una persona bastante ingeniosa. si tú lo que quieres es tener una relación, si tú lo que quieres es tener una experiencia de vida, una experiencia de vida, esta persona para eso sí te conviene, para poder entrar, para poder salir, ahora nos vemos, bueno, nos vemos la semana que viene, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las relaciones pasionales, es una persona muy divertida, ya lo vengo diciendo, es una persona excesivamente divertida, pero ya está, ya está. Habrá mucha gente que me diga, no, a mí eso no me interesa porque si yo sé que va a salir mal, pues entonces no quedo con él o con ella ni siquiera para tomar un café, no quiero ver eso. Entonces, tenéis que tener en cuenta una cosa, si tú sabes que una persona es súper negativa para ti, mejor evidentemente no tomarte ni un café. Si esta persona puede ser positiva para ti como experiencia de vida, para, y soy totalmente sincero, un café, dos o tres, eso sí. Ya hemos visto que para tener una relación con ese hombre o con esta mujer no va a ser posible, pero tampoco debe ser una relación siquiera medio larga. Aunque tú sepas que él o ella no quieren tener una relación seria contigo, pero encuentros cortos, es decir, como ya lo vengo explicando, os veis una vez o dos o tres, pero ya está, porque mientras más veas a esta persona, más perjudicado o más perjudicada te vas a sentir. Suelen ser personas muy absorbentes, suelen ser personas, como ya vengo diciendo, con una química muy especial para tener un encuentro, salir a cenar, a bailar y para practicar el traca-traca, eso está genial. Vale, una vez, dos, tres, ya está. Fin, se acabó. Después suelen torcerse bastante las relaciones, aunque no sean relaciones serias, pero aunque solamente sean relaciones especiales con derecho, mientras más se prolongue la relación con este hombre o con esta mujer, peor va a terminar la relación. Son personas muy posesivas, muy cambiantes, lo que te dicen un día al día siguiente o en el encuentro siguiente dicen todo lo contrario, suelen ser personas muy posesivas. Estas personas necesitan mucha libertad, pero después intentan estar siempre encima de ti, controlarte un poquito. Por eso vengo diciendo que como experiencia de vida he conocido a una persona, hemos salido un par de veces, todo quedó muy bien, pero no somos compatibles. Eso es lo que trato de explicarte. Hasta ahí magnífico, hasta ahí impresionante. Tiene una química especial de esa persona, pero no me interesa y no coincidimos en muchas cosas. Ya está. Todo lo demás la verdad que es bastante negativo. Bastante negativo. Tienes que ser tú mismo o tú misma. Eres una gran persona. Disfruta siendo tú. Que tú quieres vivir una aventura con este tipo de personas. Vale, estupendo, magnífico, aventuras, pero lo que no tienes que hacer es inmiscuirte, meterte mucho en la vida de este tipo de personas porque como estas personas hay muchas que pueden intentar entrar a tu vida porque siempre, como estamos viendo aquí, estas personas lo que intentan es cambiarte a ti. Da igual si eres un hombre, si eres una mujer. Siempre son personas muy posesivas, quieren dominar mucho y por eso lo más importante es que tú tienes que ser tú mismo, tú misma. Disfrutar como tú eres. Repito, al principio son encuentros maravillosos con este tipo de personas en todos los sentidos. Si tú quieres disfruta esa experiencia pero ya está, no te quedes mucho tiempo al lado de este tipo de personas porque finalmente acabas perjudicado o perjudicada. Y mucha gente me dirá, entonces, ¿qué sentido tiene? Pues vivir la vida. Nosotros nacemos aquí, imaginaros que hay mucha gente que lo viene diciendo si yo sé que me voy a morir ¿para qué vengo aquí? Bueno, pues para poder disfrutar porque cuando fuiste pequeñito disfrutaste de muchas cosas aquí, sí. Luego, cuando fuiste un poquito más grande tuviste muchas experiencias muy agradables y ahora que ya eres grande pues disfrutas de muchas cosas positivas sabiendo que el día de mañana dentro de 50, 60 o 70 años ya no vas a estar aquí pero ¿a que eso no te impide vivir la vida? Pues esto igual. ¿Sabes que una persona a largo plazo o incluso a medio plazo no te conviene pero a corto plazo pues sí, puedes disfrutar si tú así lo deseas? Si tú así lo deseas. Vamos con la tercera lectura. Esta sería primera carta, segunda carta, tercera y cuarta y aquí vemos un sí tremendo también. Aquí vemos una persona por ambas partes, por ambas partes vemos una, vemos dos personas, tú y tú otra persona. No habéis tenido demasiada buena suerte en amor normalmente cualquier intento porque sois personas muy creativas. Tú puedes decir lo que quieras a tus amigos o a tus amigas pero eres una persona mucho más pasional de lo que la gente puede saber. Hay mucha gente que esto intenta bloquearlo, intenta taparlo por vergüenza, por convicciones sociales, por creencias familiares o religiosas. la gente no tiene que saber que yo soy puro fuego, la gente no. ¿Qué van a pensar de mí? Pues ¿qué van a pensar si los demás son iguales? Todos somos iguales, todos somos iguales. También estamos viendo aquí que normalmente no solamente en el campo amatorio, en el campo de la intimidad, sino que de forma generalizada sois personas, los dos, bastante creativas. Como se suele decir, si tuvierais un poquito de dinero y os pudieran dar una ayudita para montar una empresa, para crear vuestro propio negocio, para poder hacer una serie de inversiones, a la larga tendríais mucho éxito vosotros dos. Pero normalmente en el colegio, en el instituto, a medida que has ido creciendo, te has dado cuenta que muchas veces cuando has salido con algo muy productivo, muy creativo, siempre hay alguien a tu lado que te dice no, 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 eso son fantasías. ¿Tú cómo vas a poder conseguir eso? ¿Tú cómo vas a hacer realidad eso? No, a ti te hace falta dinero, a ti te hace falta más inteligencia porque no confían en tu inteligencia, te pueden querer mucho pero no te valoran en tu totalidad. Y muchas veces os habéis sentido muy limitados, muy reprimidos. Por eso he comenzado la lectura hablando de un plano pasional. No hay nada de malo en ser diferente, no hay nada de malo en ser muy creativo, no hay nada de malo en ser muy pasional o muy fantasioso, no hay nada de malo. Lo que en un principio parecía que esta relación con esta persona no iba a funcionar, parece, como nos indica la reina de oros, nos habla de paciencia a todos los niveles. Paciencia en el campo del amor, de los sentimientos, paciencia en el campo amatorio de la intimidad y paciencia para que los frutos, como buenas semillitas que estáis plantando y tú en este caso con esta persona, den sus frutos. El ser de oros nos habla de una carta kármica que está en vuestro destino que pudierais volver a reencontraros. ¿Quiere esto decir que tú conocías a este hombre o a esta mujer de una vida anterior? Sí. ¿Esta persona es tu alma gemela? Aquí de momento no me sale. Sí que por karma teníais que volver a encontraros. Y por karma por fin dejar atrás tantas negatividades, tantos problemas, no solamente en tu vida diaria, sino en tus relaciones amorosas. Y esta persona, si todo va bien, como vemos en esta lectura interactiva, puede traerte no solamente mucha prosperidad a tu vida, sino también mucha paz. Paz contigo mismo, contigo misma, en el amor, en las relaciones. Es una persona que ha venido a tu vida y tú has entrado en la vida de esta persona para poder equilibraros y para poder vivir con bastante felicidad. Fijaros que el carro nos habla de una nueva etapa que comienza con mucha prosperidad, pero de una conexión cósmica. El carro nos habla de una conexión cósmica que ya no lo había vertido el Sey de Oros. Carta kármica. Es el cosmos, el universo, quien crea todo este tipo de situaciones. Evidentemente, nosotros, con nuestro pensamiento, creamos, ayudamos, somos co-creadores a crear todo este tipo de situaciones también. Todo este tipo de situaciones. Pero aquí sí que te conviene para poder tener una relación súper mágica con esta persona que te conviene al 100%. no es una persona perfecta. No cometáis ese error. Es que Rafa me ha dicho, un vidente me dijo, una tarotista me dijo, un tarotista o una mujer me dijo, una bruja me dijo, a ver, que aunque sea la persona que te corresponde por destino, las relaciones hay que trabajarlas día a día. Eso, mágicamente, no se resuelven los problemas. Bueno, el mensaje de Los Ángeles. Actúa. Actúa. Si tienes un problema con esta persona, resuélvelo. Si estáis juntos y tenéis una discusión, no te preocupes, que todo tiene solución, actúa. Resuélvelo. Que tú quieres, como ya te he dicho anteriormente, porque te han estado limitando mucho a lo largo de toda tu vida, suéltate el pelo, como decimos aquí, sé tú mismo, sé tú misma, actúa y dirige tu vida, a lo mejor por primera vez en tu vida, o después de mucho tiempo vuelve a dirigir tu vida porque tú eres la persona que tiene que gobernar tu vida. Nadie más debe de dirigir tu vida. Ni siquiera esta persona, solamente tú eres dueño o dueña de tu propia vida. Bueno, pues hasta aquí la lectura. Espero que os haya gustado. La verdad, ha sido una lectura muy bonita, un vídeo muy bonito. Si es así, déjame vuestro comentario justito aquí debajo, darle al dedito para arriba. Muchos deditos para arriba, muy importante para el canal, como también es importante para el canal que os podáis suscribir, suscribiros a este canal de luz, somos muchos, como siempre digo, y seremos muchos más todavía. Disfruta de tu vida, que te lo mereces, como siempre digo, te mereces lo mejor. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Hasta pronto.